Como que va a haber una festividad dentro de este lugar que llama Tlatelolco. Pues una reunión donde llegan las personas a divertirse. Pues no sé, algo que organizan a lo mejor entre los mismos vecinos de Tlatelolco. ¿Un festival de Tlatelolco? Puede ser algo cultural, puede ser algo gastronómico, puede ser algo de ciencia. Pues podemos hablar del origen de lo que fue Tlatelolco. Algo relacionado con la historia de Tlatelolco. Tlatelolco.